Soy un campeón, soy un campeón, yeah Soy un campeón, soy un campeón, yeah Que empiece el lockdown, estoy a cinco y alas el touchdown Soy como un J, siempre ando loud Con mentalidad de hacer la historia, siempre ando concentrado Nadie va a detenerme hasta llegar al otro lado Porque soy un campeón, soy un campeón, yeah Soy un campeón, soy un campeón, yeah Monta en presión, que a mí nadie me gardea, yeah Yo me voy contra quien sea, que no es lo mismo roncar desde la azotea A sentir el calentón abajo en la brecha, no me importa la temática Yo iba encima, o pa' mí esto es una práctica, yeah Me quieren mangar la técnica, no me falla la matemática La defensa está muy básica, el hombre clave, yeah Tengo los ojos encima, sin que mucha gente me lave Yeah, voy a dejar mi marca y por si no lo sabe Y pa' que mi nombre esté grave, porque soy un campeón, soy un campeón, yeah No tengo liga, cambio y división, voy a ser gigante Y dejar mi nombre, plasma vuelo grande Voy a dejar el corazón, porque soy un campeón, soy un campeón, yeah Soy un campeón, soy un campeón, yeah Jodoki, pa' Yeah Me on succeed